Hola, lo que os pretendía enseñar era el leñero como había quedado. Lo que ha hecho por aquí tu padre colgando cosas. Aquí está todo ordenadito. Y las tablas que hemos puesto encima de las escaleras. Y la puerta para que no se metan los gatos por las escaleras. ¿Veis cómo ha quedado el leñero? Eso es lo que os quería enseñar antes, que no se ha grabado bien. Y luego ya todo lo demás, como siempre. Un beso, mi amores. Adiós.